Aquí va el servicio, Prichoda sirviendo, ¡atención! ¡Sáquela! ¡Gol! ¡Decibado! Llegó la Fuerza Aérea, el destino destina, servido por Prichoda y apareció Giancarlo López de cabeza para enviarla al fondo de la red al minuto 109. Puede ser el gol del segundo título de Zibao, gol de Rica porque la vida es rica. ¡Qué bonita recompensa para una gran temporada de Giancarlo López que aparece una vez más como goleador de Zibao, otra vez Zibao a pelota parada.